El General Augusto y Moisés Me saluda su pueblo tan querido Un estadista, un libertador El Presidente te ves la razón El General Augusto y Moisés Estás su imagen en cada unidad Todos esos matos Manchan con ventos Con tachanía, con manleadad Todos esos matos Manchan con ventos Con tachanía, con manleadad Mi General Augusto y Moisés Tus desesperos Padre de la vacuna Estás un hombre En la historia del Chile Todos esos matos Te cuento Con cariño Me agradecemos con el corazón Estás en general Amén, enteros Plano, escucho De los Jirenos Estás en general Amén, enteros Plano, escucho De los Jirenos Mi general, angusto y no lletus, desespero o padre de la gloria Estas no en la historia de chile, como más rígido, donde no va a ir, que no se leen, 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 que no se leen. Estas no en la historia de chile, como más rígido, donde no se leen, que 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 no se leen. Estas no en la historia de chile